¿Me puedes volver a repetir por qué me pediste que nos trajera de vuelta a la selva prehistórica? Porque en la prehistoria debieron haber especies nunca antes descubiertas y si yo tengo esas especias puedo mejorar el sabor de mis comidas. De acuerdo jefe creo que con estas debería vas. ¿Qué diablos fue ese? Mantente alerta. Hola niño. Ojo del amor a Dios que es esa cosa jefe. Mátalo mátalo. Muere criatura del diablo. Buenas noches. Medio. Víor. Gracias por ver el video.